Gracias. Ya ha quedado. Y como sigo diciendo, vamos a hacer una obra muy bonita, que se llama Caracobotas. Es de un... el famoso F-Roll, y vamos a hacer una adaptación musical de un poco súper italiana, que se llama Angle del Sol Manic. Para ello, vamos a utilizar una batería, como podéis ver, muy moderna, porque ya habéis visto que he tocado en un grupo de rock. Entonces, pues ni hay plachos, ni caja, ni combo, ni nada. Pero bueno, claro. Por ejemplo, la mefa se las ha quitado. Después utilizaré, como bien he dicho, el clarinete bajo, que es el instrumento más grande de la familia. Utilizaremos el clarinete alto, pero bueno, que un pequeño previsto ya debe ser que va a volar. Dos clarinetes sopranos, y yo utilizaré el requinto, que es el instrumento más pequeño de la familia, pero también de los, de la familia y de los clarinetes. ¡Aaah! 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 ¿Qué haces? ¿De gato? De gato no ¿Con botas? Yo no te dije que tenías que hacer de gato con botas No, de gato con botas no Te dije que tenías que contar El cuento de gato con botas Que es muy distinto No va a ser de gato Con el tiempo que llevamos ensayado Es que todavía no lo sabes No, no, lo que ya es bien claro Muy bien claro Tienes que hacer de gato con botas No, no, lo que ya es No, no, lo que ya es Nuestra invitación nos llevará a la época de los reyes y las reinas, de los castillos y de los ocorros. Y a un pequeño pueblo donde un bolillero tenía tres hijos, un pequeño asno y un simpático e evidente gato. El Dato, que hasta ese momento no me sentía separado de su árbol. Posterioro, se estiró y después de levantarse sobre sus patas traseras se dirigió al joven bolillero, y diciéndole. Además, si copias el guite traeré suerte. Y el pequeño pueblo se sorprendió al oír estas palabras y preguntó al gato cómo se avisaba. Y el gato contestó. No, 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 no sólo eso. Aunque soy la parte más pequeña de la herencia de tu padre que te dejó, si contía, si dí que traeré suerte enriqueza. Y el chiquis de la mua. Entonces, ¿qué iría hacer? Así, al día siguiente, el joven fue a la orilla del río, se quitó la ropa y se lanzó a las aguas frescas y distanidas, esperando el trigo y conmigo, aunque siempre confiado. El gato, rata, cogió el rojo de su agua, le soñó una gran piedra y esperó. No pasó mucho tiempo, cuando oyó a los dedos, el garbaje real que se acercaba. Y mientras que se esperan, el gato volvió al encuentro de su maristad, gritándolo con toda su puerta. Socorro, guardia, divina, la gente de la base está ahogando, de lo tanto que son rocas y no tenedias, y luego ya no caló mal río, socorre en el temao, pantagón, corre en el temao, de la vida, de la vida. El rey quedó impresionado por los modales retinados y el gato de este hombre, tanto que lo invitó a tal afrilo. Al ponerse parte al carcuaje, el gato satisfecho se puso a causaltos, a bailar, a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Está! O sea, que estos tantos no se han ganado, ¿eh? ¡Ah! ¡Control de inteligencia! ¡Ah, no hay! ¡No hay! ¿Por qué? Los más burlos. ¡Puede! ¡Puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Argada, cariño, hombre! ¡Vamos! ¡Ah, bien! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Argada, amig! ¡Argada! ¡Vamos! 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 ¡Esto! A ver... Digo... Los más duros... ¡Pred! ¡Es fácil, puta merda! ¡Toca! ¡Yo voy, transportation! ¡Nan!... ¡Gadro! ¡Tres! Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Esto. Bueno. Díganme, los marroqueros. Una vez, uno, ¡ey! beans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!